O vas a lleno O vas a lleno No, la mitad O la mitad Ya la mitad Ya sabes que tu quieres ¿Cómo sabes? No, no, no es Ya tomas tu ronda Ya fue, rápido No que querías algo divertido ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡A la buena o a la mala! ¿A la buena o a la mala? ¿Cómo querías? ¡A la mala! ¡A la mala! ¡A la Oeste! ¡A la Oeste! Hoy hay una palabra para el fin de año La perrucha ya no sopla ahí La perrucha ya no sopla ahí Tiene que la sopla y no se me dio la sopla ya Una palabra por fin de año, P No, solamente que pase feliz navidad Tu propio año y yo Y a tu, Gloria Una feliz navidad Y a tu, loco Richard No, P No, P Habla hoy ¿Qué dibujé? ¿Qué dibujé? ¿Tú, tú? Yo que viví en la casa de Manuel de Montesado De lo más lindo Y espero que se vuelva a repetir Y que todos pasen una feliz navidad Y un año nuevo Y besito para ti, amor ¿Qué dibujé? 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 Me iba a poner tu truce Pero no me quedaba ¿Tú, Pantera? ¿Una palabra por fin de año, Pabla? ¿Qué dibujé? ¿Una palabra por fin de año? ¿Qué dibujé? ¿Qué dibujé? ¿Qué dibujé? ¿Qué dibujé? ¿Negro? ¿Una palabra por fin de año? ¿Una palabra por fin de año, P? Buen palabra, pero... ¿Qué tal? ¿Qué tal tú hoy día? ¿Qué te pareció, Pabla o Montes? De la puta madre, weón ¿Porque estabas chapando nomás? Me encuentras chevere, weón O sea, me gustó chapar para contigo, weón ¿Qué dibujé? No sé vos, ¿qué dibujé? ¿Una palabra por fin de año, P? ¿Qué pasa, señor? ¿Qué pasa? ¿Qué palabra por fin de año? ¿Salud para mí, P? ¿Para tu pata? Salud para mi pata de ahí, niña ¿Qué más, P? ¿Algo que más voy a llenar, P? ¿Algo que más voy a llenar, P? ¡Live! 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 ¡Habla algo acá, P! ¡Piensa que es una exposición! ¿Ya habla? ¿Ya? ¡Live! ¡Live! ¡Pelida! ¡Mir! ¡Mir! Gracias.